¡Ay! 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 ¡No! ¡Otra vez en la cárcel! ¡No! ¡Ageni! ¡Deja de gritar! ¡Déjame dormir! ¿No ves que hoy he dormido súper poco? Que me han puesto una alfombra para dormir, que son unos maleducados Porque eres un gato Claro, y es que son unos perros malos que me ponen una alfombra para dormir ¡Mondongo, despierta! ¡Mondongo! ¡Mondongo! Me estáis poniendo la cabeza, mira Estamos en la cárcel otra vez, pero ¿qué hemos hecho ahora? No quiero salir de aquí, por favor, policía Pero tranquilo, Rius, tengo la mejor forma de escapar Como ya sabéis, soy muy inteligente Y tengo el plan maestro ¿Cómo nos vamos a escapar de la cárcel? ¿Está loco? A ver, a ver No estoy loco, ¿no ves que soy súper dotado? Mira, mira, mira Venga, va, 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 ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, lo primero que tenemos que hacer es distraer al policía Así que, ¿cómo lo podríamos distraer? ¿Y si le pegas al del frente? ¿Y si le tiras una piedra al del frente? Ah, sí, sí, es verdad, es una buena idea Que tengo piedras ¡Siempre llevo una piedra conmigo! ¡Sí, la piedra! ¡Oh! ¡Ah, le he dado! ¡Ah, la la lavo Zenith! ¡La has pegado! ¡Sí, sí, sí, le he pegado! ¡Uh! Pero ahora, ahora está hablando con él ¡Le está regañando! ¡Aprovechad, aprovechad! Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer A ver, el siguiente plan es ¡Darle a la palanca! Apagamos las luces Para que no nos vea, para que no nos vea Para que no nos vea Ahora hay que romper esto con los puños Porque yo estoy muy fuerte de puños ¿Con los puños? ¿Sabéis eso? Claro Ayúdame, Mandongo, y tú también, Rius Venga, vamos Lo vamos a romper esto con los puños Que sí, con los puños, ¿veis? A ver, a ver, a Zenith, a Zenith, a Zenith Dime, dime, dime ¿Cómo puede ese que haya un pico? ¡Uy, hay un pico! Pues mira, te lo he explicado Espérate, espérate, espérate ¿Y ahora cómo lo cogemos? Que se ha quedado allí ¿Cómo cogemos el pico ahora? Dos mil años más tarde Eh, mira, ya está aquí Acaba de salir ¡Uy, perfecto, perfecto, a Zenith, perfecto! Vale, ¿ahora qué? Segunda estrategia Primero, nos llevamos las camas Porque van a ser muy importantes Porque yo voy a tener sueño Vale, ¿qué más? Te doy los honores, Rius Rompelo ¿Lo rompo yo? Rompelo tú ¿Y cómo vamos a subir? Tranquilo, que yo siempre traigo piedras Joder, Mondongo, no te enteras Vale, vale, vale Ahora, os doy piedras ¡Dame, dame, dame! Tengo piedras Vale Ahora subimos Primero, Betu Venga, vamos, 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 chicos Vamos Rompe, rompe, Rius Rompe Sube, a Zenith, sube Vale, vale, subo, subo, subo Mondongo, te tengo una cuerda Mondongo, mandongo, una cuerda Rompe esto Vamos, Mondongo, sube Haz tú una escalera Sube, sube, toma, toma Tírame piedras, tírame piedras Pero que Rius se ha roto la luz ¿Qué haces? Perfecto, perfecto, perfecto Que la enciendo, la enciendo Venga, vamos, vamos, vamos Avanzamos, venga, vamos, vamos, Mondongo A ver, ¿por dónde es ahora? Vamos, ¿dónde? Mondongo, Mondongo, Mondongo Eh, no, no, no Hola, policía Eh, no Ha sido culpa de Mondongo Hola, chicos He visto que habéis escapado de mi cárcel Os propongo una cosa Para poder salir de mi cárcel Os digo que me construyáis Las mejores celtas que sepáis Así que a Zenith Mondongo Riusplay Os propongo eso Y te construís las mejores celtas Venga, vamos Vale, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Por la puertecita Bueno, chicos Ya sabéis los que nos han mandado ¿Vale? Hay que trabajar Sí, sí, sí Así que, Mondongo A la primera Así que hay que dar ya por perdidos Porque ya he ganado A la última Sí, ha ganado Verás tú la caca que vas a hacer Venga, Mondongo A tu sitio Y... Me voy, me voy El tiempo es el justo El necesario Y el óptimo Es súper fácil, ¿eh? Sí Al menos para mí Porque claro, soy súper escurridizo No sé si lo sabías tú Bueno, eres un poquito Eres súper tontizo Yo también te digo una cosa Que voy a hacer la celda A gusto de alguien Que esté metido en la cárcel Porque en la celda Que estábamos antes No teníamos sitios Ni para las camas Sí, eso sí que es verdad ¿Tú ves normal eso? Hombre, ¿cómo que no? El único que no tenía cama Que no tiene que tener Es acernis Sí, pero por ejemplo Exacto, no, el más importante No teníamos baño Ya, eso sí que es verdad ¿Por qué no teníamos? Oler a pipí de gato Oler a pipí de gato Claro, nos hacíamos pipí En la alfombra de acernis No, yo lo hacía en la caja de arena No, pero nosotros Nosotros lo hacíamos en tu caja de... O sea, en tu alfombra ¿Cómo? Explícale un poquito Explícale un poquito A los polluelos Que estás construyendo Así, pero sin dar muchas pistas Muchas pistas Estoy construyendo una cárcel Tú, tonto Déjalo, que es tonto Tú, tonto, no serás, ¿no? No, si es que era muy fácil Ya, hemos ganado O sea, un te mondongo ya Él ha perdido ya Que no he perdido Recordar que depende de los suscriptores Que van a decirles ellos Por los comentarios A los policías ¿Cuál es la mejor celda? Así que la que los suscriptores elijan Va a ser la mejor Ah, entonces voy a ganar La mía La mía va a ser la mejor ¿Por qué? A ver, a ver, a ver, chicos A ver, chicos Eh, por ahí está sonando aldeano, eh Y he visto morir un aldeano ¿Qué está poniendo aldeanos? Sí, 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 sí ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué mueren aldeanos en mi sitio? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿De sitio? Yo no he visto nada O sea, que está matando aldeanos el mondongo este Yo no, que lo he visto Pero si es que el mondongo es profesional matando aldeanos Bueno, es profesional matando de todo tipo de cosas Sí, porque les pega un bocado y se los come Sí, sí, sí ¡Oye, mondongo! Es que me encanta comerlos Dímelo Voy a poner una salida secreta en esta cárcel ¿Qué os parece? Pero tendréis que descubrirla Tendréis que descubrir dónde está Hombre, por eso es secreta Vale, venga, va Yo voy a empezar ya Es que voy a poner Voy a poner lo mejor de lo mejor en esta cárcel O sea, va a ser la cárcel Lo mejor de lo mejor Sí, sí Va a ser la cárcel de las comodidades ¿Sabes o no? ¿Vas a poner pollo asado para comer? Ah, yo tengo de eso Yo tengo de eso Que rico, pollo asado Que no voy a poner pollo asado Pero que ¿Cómo voy a poner pollo asado si eres un pollo? Mira, ahora Tenía ganas de hacer una Una forma de escapar de la cárcel Ahora voy a hacer una forma de escapar de la cárcel Pero mucho más chula Que la que tenía pensada Por haberse me enfadado Bueno, pues si te hacemos ¿Has visto lo que haces? Ahora voy a flipar Mondonguito Ese soy yo Te quiero Te adoro Ese mondongombo La mogollón Alá, pues ya sé de qué material voy a hacer mi cárcel Del material más pro de Minecraft ¿Sí? De tu cabeza ¿Te ha dicho de arena? Sí, de arena ¿Pero por qué de arena? Para que siempre esté ahí No tenga que moverme para mis necesidades Uy, uy, uy Este pinta muy rarito Esto pinta rarito, rarito, ¿eh? Bueno, voy a poner por aquí una letrina Para que puedan hacer caca y pipi tranquilos Los presos Eso es una buena idea, ¿eh? Eso es muy buena idea Porque yo, ¿sabes que a veces...? Sí, como nosotros Que nos hemos dicho caca y pipi en tu alfombra ¡Ey! ¿Qué ves? Lo haces a posta Para que luego llore por las noches Eso, eso, eso Eso es, perfecto Creo que lo vas Cada vez me vas conociendo más Y lo vas pillando Ahí ponemos la otra letrina Y eres un lagrimitas, Azeny Y sobre todo hay que poner Pues gente que haya estado aquí Por mucho tiempo en la cárcel Porque en la cárcel Hay gente que ha estado mucho tiempo ¿Lo sabíais vosotros? Sí Hombre, por ejemplo, Mondongo Mondongo Por mucho tiempo en la cárcel, claro Y el mapa secreto para escapar de la cárcel Que lo voy a poner por aquí Ahí lo has puesto Ahí lo pongo Bueno, yo creo que esta cárcel está Súper, súper bien Porque no has visto la mía Y por eso te parece que está bien Cuando veas la mía vas a decir No, no Y porque no estáis viendo la mía Porque... Madre mía Así estamos Ponemos una vuertita de hierro aquí Madre mía lo que estoy haciendo Vais a flipar cuando lo veis Y ahora... ¿Qué he hecho yo? Palanquins Y una palanquina aquí Para poder abrir la puerta Oye, pues yo ya he terminado, chicos Así que tiempo, 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 tiempo Ya ha acabado, Rius Que queda Mondongo, ¿no? Pues claro que has terminado Si yo he dicho que tiempo Ya está el Mondonguito Pues vamos a ver las construcciones A ver La de... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, Mondongo? ¿Con aldeanos? ¿Qué dices? ¿Esto qué es? Mira, mira ¿Qué hacen? Mira, mira Pero si ya no es que no pueda salir Es que te puedes colar directamente Es que es eso Mira, pero si... Mira Mira, si ya está Hay leche, hay leche Ah, no hay agua Es para que nos duchéis Porque hay agua para que nos duchemos Bueno, al menos está mejor que la otra de duchas, ¿no? ¿Os gusta mi suelo? Esto es un asco ¿No es solo el suelo de agua? ¿Qué es, eh? El suelo de... ¡Ah! Parece tu cara Parece tu... No, su cuerpo, su cara, no Su cuerpo Quítate la ropa Su piel, mira, a ver Me quito la ropa ¿Queréis verme en bolas? Sí Es verdad, parece él, mira Parece su cuerpo exacto Es... Bueno, bueno Da igual Muy fácil, muy fácil Ahí te quedas, Mondongo En verdad, a mí esto no me gusta mucho Venga, anda, vamos Entonces, esta de aquí es la mía ¿Qué os parece? Ana, pero si está súper fácil entrar, ¿no? Sí, vale Vale, pues ahora sal ¡Eeeeh! ¡Esa era la trampa, ¿no? ¡Adiós! Pero hay ducha Espera, espera Que entramos todos ¿Cómo? ¡Mondongo entra! ¡Eh! ¡Hay un muerto! ¡Hay un muerto! ¡Claro! ¡Hay gente! ¡Estáquio! ¿Cómo te habrá quedado? ¡Hala! ¡Habéis entrado en mi cárcel! No, no, Mondongo Entra, Mondongo Que te voy a enseñar a la cárcel ¡Mondongo, Mondongo! Bueno, Mondongo Hay una forma de escapar Si quieres ¡No! Hay una forma de escapar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, tú también, Rius! ¡No, no, no! ¡Maldito gato! ¡Pero por qué me he caído! ¡Maldito gato! Bueno, pues esta Esta es mi cárcel ¿Os ha gustado? Sí, está bien Mira las espadas estas Pues bueno Eléctricas, espadas Policía de aquí Con trajes de diamante Que te dice Hello, Rius Hello, Aziz Con ese mostacho A mí no me dice nada A mí no me dice nada Así que Mira qué mostacho Bueno, vamos a ver el de hace ¡Has flipado, eh! ¡Has flipado! ¡Aquí es el mejor! ¡Aquí es el mejor! ¡Ah, pero es muy fácil entrar! ¡Golems, policías! ¡Es muy fácil entrar aquí! ¡No! 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 ¡Mi pelo! ¡Mi pelo! ¡Mi pelo! Hay muchas formas, por ejemplo Ah, ¿por aquí? Por aquí, subiendo, escalando Sí, claro Esto se puede escalar Si eres Si eres muy inteligente Puedes entrar excavando Como un buen Buen Excavador Topo Que supongo que eres ¿Qué dices? ¿Cómo vas a entrar excavando? O sea, un minero Pero, ¿entra agua? ¿Pero qué es esto? Claro, es que hay inundaciones En mi cárcel a veces, ¿vale? Eso ni caso ¿Esto qué es? ¿Cómo haces eso? ¡Un loco! ¡Eh! ¡Estoy dentro! ¡Claro que estás dentro! ¡Ostras! Está muy bien esto ¡Ya hay otro policía! Aquí hay otro ¿Un policía dentro más? Mira Ya me podéis cerrar Gracias Venga, pues hasta luego Ahí está Hasta luego, venga Policía, cuida bien de él Yo tienes un nuevo prisionero Adiós Venga, hasta luego Venga, chao Adiós Pues nada, chicos Ya sabéis Vosotros decidís ¿Cuál es la mejor Zelda, vale? En la que se puede estar uno Sin que se escapen los presos Y nada Dejarlo por los comentarios Dejar un pedazo de like Suscribiros Comentar muchísimo ¡Sacarme de aquí, ratones! ¡Sacarme de aquí, ratones!